He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa He llorado mil penas, he cantado mil risas, la vida es un gran cuento de abrazos y palizas He tenido triunfos, he tenido caídas, he caminado lento, he corrido deprisa He llorado mil penas, he cantado mil risas, la vida es un gran cuento de abrazos y palizas Son las cosas de la vida ¿Cómo pasa el tiempo? 27 primaveras Era solo ayer cuando jugaba en la acera He tenido días grises Besos que cuando camina no distinguen los matices He tenido asperezas en la piel sin esperanza Olvidándome que siempre hay una balanza He sido amarga, he sido dulce, de mil rabia me contuve He caminado por países hasta donde pude Si supieras el cielo me ha observado en travesías Con sus nubes de lluvia soplándome una brisa Mientras mis sueños eran mis únicos días Mis pies son mis testigos de lo hecho en esta vida He tenido triunfos, he tenido caídas He caminado lento, he corrido de prisa He llorado mil penas, he cantado mil risas La vida es un gran cuento de abrazos y palizas Son las cosas de la vida Y aquí estoy, mis ojos de nuevo frente a las palabras Mi frente inclinada, sobre una uja inmaculada Todos quieren hacer de su vida un cuento de hadas Suelto carcajadas, envuelto en vientos de miradas Miríada de críticas, me empujan a ser encrucijada Mientras vacía, alcancía ansia Ser llenada, mis encías sufren la presión de no tener nada Unas días arriba es la vía, no se desvía Mi cruzada, experiencia me guía Como un rev al tranvía Alcanzaremos nuestra meta entre pena y alegría No me quejo, solo relato con pasión mi travesía Esto es rap, ritmo y melodía Un paso cada día He tenido triunfos, he tenido caídas He caminado lento, he corrido de prisa He llorado mil penas, he cantado mil risas La vida es un gran cuento de abrazos y palizas Son las cosas de la vida Como pasan los días y las semanas Pana pasan como pasos en el llano Caravana, barras, barras altas En distintas jornadas Seguir ante la adversidad es lucha complicada Cada cara ampara sus penas que serán superadas Dada las circunstancias que sean presentadas Para separar áreas oscuras de las áreas claras Se necesita liberar y plazas acumuladas Hoy sigo, yo sigo, te digo que aquí estoy Continúando mis pasos como manada en convoy Si me voy, lo mejor es que tú sigas tu rol Tú te quedas, yo me voy Es el ciclo básico He tenido triunfos, he tenido caídas He caminado lento, he corrido de prisa He llorado mil penas, he cantado mil risas La vida es un gran cuento de abrazos y palizas Son las cosas de la vida 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 Gracias.